Nunca, nunca hay que subestimar al pueblo argentino a la hora de irle a las urnas. Nunca, nunca. Ni cuando gana el que te gusta, ni cuando gana el que no te gusta, nunca. Siempre hay argumentos lógicos, racionales, por los cuales la gente emite su sufragio de la manera en la que lo hace. O al menos, esa gran franja que no es un núcleo duro de ningún partido político, ni de ningún dirigente político en particular. ¿Por qué digo que no hay que subestimarlo? Porque así como lo dijimos en agosto, en ocasión de DASPASO, el voto castigo al gobierno nacional por el descalabro económico que seguimos viviendo y que no se acaba porque Sergio Massa haya ganado las elecciones generales, dijimos, bueno, acá hay un aviso al gobierno, la gente está buscando otra cosa. Los últimos dos gobiernos realmente fueron desastrosos, entonces vamos con la tercera opción que la encarna Javier Mirey. Y así lo entendió el propio peronismo, y así encaró su campaña Sergio Tomás Massa, hábil político, le van a decir panqueque a algunos hábil político, porque no cualquiera tampoco puede panquequear, y terminar en la posición en la que al menos hoy, vamos a ver qué pasa en noviembre, está Sergio Massa y comandando el Ministerio de Economía con todos sus hombres y mujeres a disposición de mejorar un poco la ecuación para argentinos y argentinas. No hay que subestimar al votante que, ante todo lo que ocurrió de agosto a 22 de octubre, dijo, bueno, yo quiero un cambio. Pero ojo, que no quiero un cambio sin salud pública, ojo, que no quiero un cambio sin educación pública, ojo, que a mí no me gusta esto de que un padre pueda renunciar a la paternidad, ojo, que a mí no me gusta esto que dice Alberto Venegas Lynch de romper relaciones con el Vaticano porque no les cae bien el Papa Francisco, dice cualquier cristiano en la Argentina. Entonces, me parece que algunos pecados de partido político nuevo ha cometido la libertad de avanzar. Victoria Villarruel, prácticamente dos días después de que ganaran las PASO con Javier Mirey, quería abrirle las puertas de las cárceles a todos los genocidas, violadores de derechos humanos de la última dictadura cívico-militar. Ni siquiera esperó a tener la plata en la mano, porque a veces se cuenta la plata cuando uno todavía no la tiene y se cometen este tipo de errores. Ahora Mirey se abre un nuevo panorama, porque va a tener que empezar a negociar con estos socialistas que dicen que son los de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cárrego. En sus actos hay cánticos contra los radicales, cantos ofensivos. Ha boxeado un muñeco de Alfonsín. ¿Qué va a hacer el radicalismo ante esta situación? Porque ahora las opciones son dos. ¿Es Maza o es Milei? Milei con la motosierra. La sociedad argentina no es estúpida. La sociedad argentina tampoco va a tolerar hechos de violencia así porque sí. Porque es parte de nuestro ADN. Es parte de nuestra historia reciente. En la República Argentina decirle nunca más a este tipo de situaciones. ¿Quieren jugar con fuego? ¿Con un núcleo duro? ¿Que sigue siendo del 30%? Perfecto. Después, no se sorprendan si los resultados terminan siendo otros. ¿Se moderará Javier Milei? ¿La motosierra, Lilia Lemoyne, todo lo que vimos en estas últimas semanas van a continuar estando en la campaña de acá al 19 de noviembre? La verdad, en este momento no lo sabemos tampoco cómo va a ser la política de alianzas. ¿El Gobierno Nacional obtiene su triunfo, o Sergio Massa, para ser más precisos? No porque haya mejorado la economía, porque todo lo contrario. Cada vez tenemos una situación más acuciante en este sentido. Pero el espanto ante el odio, ante la violencia, ante todo lo que propuso Javier Milei, básicamente, y teniendo otra candidata que nunca dio la talla, como Patricia Bullrich, y que ahora hay que ver quién junta los pedazos de Juntos por el Cambio, porque para mí es una coalición que no va a existir más. ¿Candidato violento? ¿Candidata que no le da la talla para ser presidente? Bueno, como dijo el influencer Tomás Rebor, votamos al tipo normal. Y sí, y sí, porque es quien va a conducir tus destinos, los destinos de tu gente de acá cuatro años. Si usted no conoce una persona que en este último mes haya dicho no me gusta Massa, pero voy a votar porque mamita, si me quedo sin salud pública. Si no conoce a nadie que haya dicho algo así, bueno, le aconsejo que salga un poco de su burbuja o de su endogamia, porque me ha tocado presenciar varias situaciones en las que algún compañero o compañera me dice a mí el peronismo no, pero viendo lo que hay enfrente, bueno. Bueno, no subestimemos al pueblo, el pueblo nunca se equivoca. No se equivocó en agosto, no se equivocó ahora y no se va a equivocar en noviembre, pase lo que pase. Vamos a tenerlo en cuenta esto y no nos enojemos si no nos gusta el resultado. La sociedad argentina nunca se equivoca y no hay que tomarle el pelo. Gracias. 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 Gracias.